La Universidad Nacional de Moreno estuvo de elecciones y se conformó el nuevo centro de estudiantes. Con el 41% de los votos triunfó la lista 1, 100% de estudiantes, que obtuvo la Secretaría General, la Adjunta y 4 secretarías por área. En segundo lugar, se ubicó la lista 14, unidos por la UM, que obtuvo el 34% de los sufragios. De esta manera, consiguió 3 secretarías por área. Con estos resultados, el nuevo secretario general del Centro de Estudiantes será el estudiante de la carrera de Arquitectura, Eduardo Peralta, del Frente 100% Estudiantes.